El lado más sensible de Alex García. El actor no ha podido contener las lágrimas al hablar de El Amante. La línea que separa el terreno profesional del personal se ha convertido en casi inexistente para Alex García. El actor no ha podido contener las lágrimas al explicar cómo se siente tras seguir cosechando éxitos con El Amante, la obra de teatro producida por él mismo y protagonizada por Verónica Echegui. Las palabras del actor al hablar de la representación, que se reestrenará el viernes 8 de septiembre, denotan tanta emoción y cariño que humanizan considerablemente al pase teatral. Me da igual que me quite horas de sueño, merece la pena, ha declarado. Junto a él en la obra se encuentran dos personas muy importantes en su vida. Su hermano, que lleva la creatividad de la misma, y su pareja, Verónica Echegui que ejerce como de talismán encima del escenario, es un regalo poder trabajar con alguien a quien quieres. A pesar de no ser la primera ocasión en la que la pareja coindice en un proyecto laboral, parece que Alex ha llegado a un punto muy estable con ella, ya empezamos a confiar en que somos buena pareja trabajando porque son cuatro proyectos gordos juntos. El actor ha acudido a Vitoria como miembro del elenco de Tiempos de Guerra, una ficción donde interpreta a un médico militar. Junto a él, José Sacristán, Alicia Borrachero, Amia Salamanca o Silvia Alonso, completan el reparto. ¡Gracias!